En el mundo de League of Legends, hay rivalidades que trascienden los límites de la competición. Son duelos legendarios que enfrentan a los mejores jugadores del planeta, ponen a prueba su habilidad, su estrategia y su pasión. Desde Caps contra Perks, Ambition contra Faker, Doublelift enfrentándose a Uzi, o el duelo legendario que nos ocupa hoy, ¿quién es el mejor Bitlaner? Faker o Dopa. Por un lado tenemos a Faker, el crack de T-1 conocido por sus innumerables logros en la escena competitiva. Está la huella que dejó en League of Legends, que mucha gente se pregunta qué será de LOL cuando el rey demonio se retire. Él y T-1 son uno, pero enfrente está otro rey, alguien que es todo lo contrario a lo que Faker significa, el prodigio indiscutible del solo Q, que ha dejado una marca imburrable en los servidores de Corea y China, pero que nunca pudo demostrar su habilidad en los niveles más altos del competitivo, ni jurarle amor a un equipo, nada más y nada menos que Dopa. A lo largo de los años, Faker y Dopa se han encontrado en las calles virtuales del solo Q, específicamente en el carril central de la grieta del invocador. En estas batallas épicas, la rivalidad de los dos jugadores ha alcanzado su punto más alto, volviendo locos a los fans. En la mayoría de estos duelos, Dopa, conocido por su maestría en campeones como Twisted Fate y Oriana, ha dejado un historial negativo para Faker, quien en sus encuentros ha optado por selecciones como Galio, Taliyah, Yasuo, Irelia y Silas. A pesar de llevar el expediente a favor, Dopa ha comentado que sus duelos son un 50-50 para él, ambos tienen chances de llevarse la victoria. Al respecto, la comunidad de League of Legends se encuentra dividida. Por un lado están los seguidores de Faker, que señalan sus cuatro campeonatos mundiales, su dominio en la escena competitiva, su amor por Tiguan y todo lo que eso significa. Por otro lado, levantan la mano los defensores de Dopa, quienes elogian su habilidad en las Rankeds y su reputación en los servidores orientales, donde llegó a tener varias cuentas en el top 10 de la tabla clasificatoria y ser un mentor para sus fans. Es fundamental considerar que League of Legends competitivo es totalmente diferente a las colas de SoloQ, Lo más probable es que Faker destaque como jugador de equipo, con una gran comunicación y calls, y que Dopa tenga una habilidad mecánica superior, pudiendo conseguir un mejor desempeño individual. Sin embargo, la rivalidad de Faker y Dopa nunca ha llegado al escenario competitivo. Riot Games, con su controvertido baneo de mil años contra el prodigio del SoloQ, impidió que estos dos titanes se midieran delante de miles de fanáticos en un escenario profesional. ¿Alguna vez lo harán? ¿Es el éxito en la escena competitiva lo que define la grandeza, o es la habilidad individual lo que cuenta? La respuesta puede variar según la subjetividad de quien responda, pero algo es seguro, la rivalidad de estos dos reyes seguirá cautivando a la comunidad de League of Legends durante años, sacando chispas cada vez que se crucen en una partida de sus Rankeds. Entonces, ¿quién es mejor para ustedes, Faker o Dopa? ¿Se animan a dejarnos su opinión? Nos vemos en la próxima historia. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!